Elegí estudiar en la UTEX porque era la mejor opción que tenía en cuanto a su programa académico, a la carrera que estaba buscando y sobre todo se adaptaba muy bien a mi horario de trabajo, me daba posibilidad de estudiar en fines de semana. Académicamente fue una experiencia muy bonita y que me sirvió muchísimo para abrirme espacio y horizonte en mi trabajo. Cuando estés en la universidad, te hagas parte de la institución. La institución no es solamente los docentes, las autoridades, los edificios. La institución es el estudiante y para que una institución sea exitosa y uno logre también parte de ese éxito, tiene que involucrarse al 100% en donde está. Tiene que tener amor y cariño por la institución, ponerse la camiseta, como se dice. Ya tomaron la decisión de estudiar una carrera, tienen que terminar y luego salir a desempeñarse lo mejor que puedan en la sociedad. Mi nombre es Alejandro Andrade, soy el director operativo del Instituto Superior de Arte Feminario, ISAC. Manejo todo lo que es la parte operativa, todo lo que es compras, manejo de equipos, capacitaciones de algunos equipos para los instructores. En el tiempo que estuve en la universidad, me ayudó para desarrollar algunas funciones o parámetros que antes no los estaba haciendo y me ayudó muchísimo para seguir esta parte de lo que yo manejo. No solamente hacer la directriz, sino capacitar al personal que está también a mi cargo, me ayudó bastante. Yo les invito a ustedes para que conozcan un poco más de esta carrera, vayan a la universidad y estoy seguro que se van a enamorar de esta carrera. Esta es muy linda, cada uno hablamos de lo que nos gusta y yo lo digo en el corazón. Esto es muy bonito. Gracias. Gracias por ver el video